Hola, hola futboleros. Lo prometido es deuda. Joela Pesteguía, delantero cubano del 3 Fiori, club más labriado en la historia de fútbol de San Marino, ha concedido una entrevista a Golcuba y a todos sus suscriptores. Les recomendamos que se queden hasta el final, pues el futbolista capitalino ofrece declaraciones sumamente interesantes. Sin más, los dejamos con la entrevista. Hola, Joel. Primeramente, darte la bienvenida a Golcuba y agradecerte en nombre de todos los suscriptores y todo el equipo de trabajo por ofrecernos esta entrevista. Hola, Ale. Un saludo para ti también y un saludo para todos los seguidores de Golcuba. Joel, siempre has dejado claro tu interés de representar a la Selección Nacional de Cuba, algo que hasta hace apenas un año era totalmente impensable. Sin embargo, las nuevas políticas de elegibilidad han abierto una puerta para ti. ¿Cómo llega a Joel Apesteguía esta información? Bueno, me enteré a través de algunos amigos periodistas que tengo, que siempre me mantienen informado de todo lo que sucede en la isla. Y a través de mis redes sociales me mantienen informado de todo lo que sucede por allá. Sí, mi interés siempre ha sido jugar en la Selección Cubana, porque para mí es algo importante. Ya cuando estaba en Cuba tenía muchas ganas de representar a mi país y ahora que se han abierto las cosas me gustaría volver a intentar representar a mi país. ¿Puedes describirnos lo que sentiste en ese momento? Bueno, te puedo decir que fue una sensación muy bonita porque después de tanto tiempo que estoy fuera de Cuba, que te den una noticia así importante que puede ser de nuevo convocado para mí es algo indescribible. Siempre he soñado con vestir esa camiseta y espero que en algún momento me den esa oportunidad. Ya una vez cuando estaba en Cuba que jugaba a fútbol sala, ellos me llamaron. Pero en aquel momento tenía que abandonar la isla porque mi padre me necesitaba en España y tuve que irme con él. ¿Qué acciones has hecho desde entonces para ponerte en contacto con la Federación y hacerle saber tu interés? Bueno, lo primero que hice es a través de Mario Herrera, un periodista del Canal Havana en Cuba. Le mandé una entrevista diciendo que era completamente disponible por si ellos necesitaban de mi aporto a la Selección. Que no había problema, que yo era dispuesto a representar a mi país y ahí cuando ellos me digan. Eso lo pusieron en el Canal Havana, lo vieron en toda Cuba y aún estoy esperando que ellos se pongan en contacto conmigo. Es decir, que hasta el momento no has recibido respuesta alguna por parte de la Federación. No, aún no he recibido ninguna respuesta de la Federación, pero tengo fe y creo que de alguna manera u otra se pondrán en contacto conmigo. Joel, recientemente firmaste un contrato con el Trefiori de la Primera División de San Marino. ¿En ese contrato quedó estipulada tu liberación en caso de ser convocado por la Selección Nacional para partidos oficiales? Sí, sí, no tengo ningún problema. Está escrito en el contrato, cuando sean partidos oficiales, que la Nacional de Cuba necesite mi colaboración. Yo soy completamente disponible porque el club me da la posibilidad de ir cuando sean partidos oficiales. Joel, recientemente el responsable de Asuntos Legales y Financieros de la Asociación de Fútbol de Cuba comunicó que la Federación estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con los jugadores de más bajos ingresos para ayudarles a pagar los boletos de avión en caso de ser convocados a la Selección Nacional. Queremos saber cuál es tu posición respecto a este tema. Respecto a este tema, lo más importante es que ellos se pongan en contacto conmigo y que me llamen. Y ahí negociaremos cómo hacemos con lo de los billetes y eso. Pero de todas maneras, tengo entendido que todas las selecciones nacionales de los diferentes países del mundo le pagan siempre los billetes a los jugadores que juegan en el exterior. Pero no tengo ningún problema. Lo más importante es que ellos me llamen y se pongan en contacto conmigo. Bueno Joel, a lo largo de tu carrera has tenido la oportunidad de firmar con varios clubes de la MLS y algunos otros clubes de la segunda división, del segundo nivel del fútbol de los Estados Unidos y siempre has rechazado estas opciones. ¿Por qué? Bueno, te diré que a través de varias personas que conozco por Estados Unidos sí tuve la posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos, pero después razonando bien y con calma Si juego en Estados Unidos, creo que sí no había posibilidad de jugar en la selección cubana. Y a mí no me gustaría eso porque para mí lo más importante es representar a mi país. Joel, el suscriptor Juanqui Cabrera te hace una pregunta muy interesante. Quiere saber si ves posible, si ves cercano, la posibilidad de una selección cubana unificada. Bueno Juan, yo espero que sí, yo espero que sí porque sería una cosa muy importante para el fútbol cubano. Espero que sí, que recluten a todos los jugadores que sean necesarios para que Cuba sea fuerte y podamos lograr algunas cosas todos unidos, que es lo más importante. Joel, el suscriptor Ezequiel Arnau quería preguntarte si después de haber hecho toda tu carrera en el fútbol europeo, donde hasta los equipos más modestos tienen las mejores condiciones para entrenar, para desarrollarse futbolísticamente, ¿estarías dispuesto a venir a la selección cubana donde quizás no tengas esas mismas condiciones? Bueno Ezequiel, es verdad lo que dices tú, en Europa es verdad que tenemos todas las condiciones apropiadas para lo que es un futbolista profesional, en todo eso te doy la razón. Pero te recuerdo que yo no nací aquí en Europa, yo nací en Cuba y estuve acostumbrado desde chiquitico a pasar un poco de trabajo como es normal, como sabemos que pasamos algunos cubanos. Y siempre jugué en Ciudad de La Habana y tuve que jugar en todas las provincias de Cuba que las condiciones no eran el máximo, pero uno se adapta y aparte cuando uno ama a su país uno da el corazón y da la vida por jugar de nuevo por su país. Y aparte sería una cosa muy linda para todos, ver a todos esos jugadores que están jugando en Europa y en todos esos lados del mundo que representen de nuevo a la selección cubana. Así que no te preocupes por eso, que eso es lo de menos. Lo importante es que estemos todos unidos y que se dé esta oportunidad que es muy linda para todos. Otro suscriptor, César Alejandro Licea, quiere preguntarte quién ha sido para ti el mejor futbolista cubano de todos los tiempos. Bueno César, te diré que en Cuba han habido muy muy buenos futbolistas y otros que han representado a nivel europeo, a nivel internacional, han representado a nuestro país. Pero yo de lo que viví en mi país, de lo que he visto, me quedo absolutamente con Manuel Bobadilla, que para mí fue un referente muy importante en Cuba y aunque no pudo jugar a niveles europeos y tal, en lo que me demostró en Cuba y lo que vi jugar, para mí fue uno de los jugadores más importantes que vi jugar al fútbol y una técnica absoluta. Para mí sí, Manuel Bobadilla. Joel, y la última dado por mí. Si en la próxima convocatoria para un partido oficial de la selección cubana de fútbol aparece el nombre Joel Apesteguía y Juelos, ¿qué pasaría? Bueno Ale, te diré que para mí sería algo muy muy importante en mi carrera porque sería ya como aquí en Italia se suele decir, la chilecina su la torta, es decir, la cereza encima de la torta. Es algo bonito, bonito, bonito de ver y espero que sea así porque vivimos para soñar y creo que soñando es como uno único, uno alcanza las metas y no paro de soñar yo. Yo vengo soñando de que estoy en Cuba y espero que me den esa oportunidad porque sé que puedo demostrar lo que valgo y puedo ayudar a la selección nacional. Bueno, muchas gracias a ti Joel por concedernos esta entrevista de parte de todo el equipo de Golcuba y de parte de toda la afición cubana. Muchas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a Golcuba, a Alex y a todos los suscriptores de fútbol cubano y espero que les haya gustado mi entrevista. Les mando un beso a todos y un abrazo fuerte. Acuérdense que el fútbol también es patria. Gracias. 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 Gracias.